Señores, hoy traje la molleta, la morena esa, Gailen, Gailen, la molleta. Ah, la molleta. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo, yo tengo mis defectos, no le pongo pretextos. Si tengo que decirte la verdad, pues por supuesto. Yo la maduré en esto, cuando tiro en directo. Madura, querictapia, la metarraya de los versos. Se adicta al tigeraje, se me nota el voltaje. Tumbao de la Romani, Río Salau fue que te traje. Si va a tirar, no amague, porque si me roncate, van a coleccionate, pa' después enterrate. Tumbao de rabandola, la mente emprendedora. A los 20 ya tenía lo que tú mangate ahora. Sin sonar en la emisora, esto lo hago de cora. Otras son bailarinas que vienen sonando ahora, ahora. Yo vengo el tiempo del pachuché, escuchando a Monkis, cirujano y lápia en un B3. Blanco lo poloche, que por pa'l díaño lo he trené. Por eso no gasto en ropa los cuartos que me busqué. ¿Y qué fue? Quieren sonar conmigo como antes con el lápiz. Pintan de rabioso si te freno tu tentaki. Nunca cago a Saki, buen payaso como Kanki. Si te muestro lo que viene y te apuesto, no está tan happy. Ribán arrogante, di que soy el tiguerón. El malo es tu joyero que te vende Zocartiel, es super clon. Pa' tu aliento mentajol. Te duele, toma mentol. Y tranquilo que ese flow Charro si pinta en Nueva York. Ay, eso fue calentando, ¿no, hola? Claro. Ok, vamos a esto. Vamos allá. Gailen. Sigo. La tengo tan cría que le saqué papeles. Tú me monta pila en redes porque en persona no puede. Tus panties son smore, por lo mío son XL. Y tengo rabia pa' hacerlo contigo y cualquiera que frene. Siempre estoy tranquila, me mantengo en mi orilla. Estudiando los supuestos pana por si uno se vira. Y si uno se vira, mentiana que así es la vida. Que se mueva heavy, que no cruce más por esta vía. No soy millonaria, pero al menos tengo un techo. No me sobra el dinero, me entra en mi dos trepeso. Suelta en el amor, esa vaina tampoco tengo. Pero me como lo que quiero y como diferente plato del menú si yo lo quiero. Mi mamá se quilla porque yo no privo en fina. Dice que suelta lo barrial y que sea más femenina. Que tenga disciplina y yo sangro todos los meses. Más femenina de ahí, lo siento, eso no se puede. Uno llega al punto en donde nada le afecta. Que si la gente comenta que tú no tienes nada de seria. Que tú tienes tu feria, que seguro tú chapeas. Uno se acostumbra que habla en su vacuencia de la vida tuya y la vida que yo te inventan. Ya cambiando el tema, yo soy algo chivirica. Si es moreno y tabo hermoso, esa vaina me fascina. No soy como muchas que llevan la doble vida. Que quieren pintar de serie y abajo con dinamita. Boom, 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 boom. ¿Qué es lo que dicen? Están explotadas esas mujeres. Mujeres no corren. Esas mujeres no corren, dice ella. Nadie como yo, never. Seguimos. Oye, que me enfríe, estoy caliente. Oh. Ya. Estoy caliente. Seis, ¿eh? Vamos allá. Oye, un tipo me llamó que quiere bajarme el queso. Le dije que no estoy en eso, que estoy en progreso. Que te llame a ti pa' que le haga ese proceso. Porque tú siempre te apuesta a cuero de 50 pesos. El coro mío no habla mucho, siempre he cotizado. Y tú con Sanky Panky, con los carritos alquilado. Te lo tienen defondado de tanto que a ti te han dado. Y ahora quiere cotizarte con algo que está quemado. Ten cuidado, que a nadie le va bien cuando conmigo vienen chimes. Porque soy odiosa, yo no sé si tú supites. Mis cinco sentidos, mi loca, no funcionan bien. Tengo tacto, gusto y olfato, pero pa' aprender. Pero no escucho ni veo cuando se van en demas. Yo me descontrolo de una vez, quiero problemas. Tú te crees la mala, pero de tu película. Esa movie que tú montas, que es ridícula. Quietecita pa' no date en la clavícula. No son raperas, son strippers. Vienen siendo mi discípula. Ay, 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 ay. ¿Qué? Son tus discípulas, dile. Todas son mis discípulas. Dale. Seguimos. 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 Ah, mi vieja aún vivía alquilado. Yo no voy a frontear en las redes que yo tengo tos y todavía no me he buscado. Ni con un cuello prestado, ni con un carro alquilado. El día que publique algo con mi cuarto lo he comprado. Ahí sí. Wow, hay muchos que no me la han dado. Yo no le he tirado tampoco pa' que no digan que le he raneado. Muchos se me han virado y también me han criticado. Y cuando me ven por ahí de hipócrita me han saludado. Todo eso que tú dices que tienes, todo eso es mentira. Tú nunca has sido tan rabioso, desalma tu vida. La molleta sabe mucho, su flow me tripe a pila. Del barrio que yo vengo la rabia no es de mentira. Y yo te aviso, cualquier menor de tres en el pecho te mete cinco. Va, quítate lo tuyo y pones uno Jordan trece, una vuelta de cincuenta. Cada quien saca su cuenta y te acuestan sin importarles que le canten treinta. Ay, 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 espérate, espérate. Uy, Dios mío, pero esa galilanta es tuya. Y eso que estaba un ching oxidado, tenía mucho que no lo hacía. Pero con esto se nace. Pero la molleta. La mejor. Yo. La gente como quiera habla. En mi letra no hay mala palabra y como quiera sueno rabia. Siempre estoy a fuego, nunca en baja. El que venga con su demo, con su drama, la molleta se le planta. ¿Qué me importa a mí que te rebose? No digas que tengo aceite, pana, si usted a mí no me conoce. Más picante que el sol de las doce. Tú y tu coro cuando se arma el peo de una, todito corren. Ven, baja pa' acá pa' que te eduques. Esos pana que tú tienes falto, toditos son caretuce. Yo sí deseo que tú te buques y que te pongas heavy porque la hipocresía no me luce. Esta molleta es real, te monta la neta natural, ando en chancleta y en shorty pa' que lo sepa. Que me da lo mismo toque, tú tengas jipeta, que cuando viene a ver me gusta el de la bicicleta. Tú estás confundido, yo no hablo de cosas ficticias que no he vivido. Mucho menos de calle, pana, si no le he corrido mal parido. No me hables de lo tuyo, que yo cuento con lo mío. Pero lo mío es mío y lo tuyo a base de lío. Seguimos, ¿qué hacemos? Seguimos, todo lo que tú quieras. Tienes más ras, tienes más ras. Pero ven acá yo soy la máquina de cotorra. Dale. Oye, ya. Espérate, espérate, pa' no mezclártelo con lo pasado, con lo día ahora. Dale, dale lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Cómo, lo que yo quiera? Lo que tú quieras. Vamos allá. Dime. Espérate que no me llega. Pa' refrescarme. Oh, qué rico, eh. Yo. Ah. Donde fuiste feliz, siempre regresarás, aunque te hagan daño. Confundes dolor con felicidad, aunque te suene extraño. Y así pasas el rato, deambulando por la vida, deseando un amor eterno, como los mendigos, la comida. Una vez hubo alguien que dijo que te quería, y al final esa persona no era la que tú creías. Esa es la razón por la que ahora no confías. Tus noches no son de ilusión, ahora están vacías. A veces te preguntas que a dónde se fue tu suerte. Ajá. ¿Por qué tú sigues solo si en el mundo hay tanta gente? ¿Ves personas juntas, tienen quien la complemente? Y contigo nadie encaja, hasta te sientes diferente. Y no es que nadie se voltee a verte, sino que sigues queriendo y amando a alguien que no te quiere. Y el mundo no se detiene, el tiempo que se va no vuelve. Y lamentablemente el pasado no retrocede. No. Yo sé que no es fácil decirte que lo superes, pero ¿qué prefieres? Seguir fingiendo que estás alegre, y en las noches ahogándote en penas, así no se puede. No se puede, espérate. La vaina así no se puede, no. Eso es cuel, ni esa vaina así, no, a la clara no. No, no, eso, Clor. Estamos acostumbrados a eso ya. Salud. Salud. A mis fans y a mis haters. ¿A qué? ¿Vamos al dembow? Dale. ¿Vamos al dembow? Todo lo que tú quieras, yo te monto. Todo lo que yo quiera. Sí. Yo, la molleta, la molleta. Ah, ah, ni un segundo, pana, yo voy a bajarle. Y no te compares que tú y yo no somos iguales. Pa' beber, tú tienes que empeñar todos los pedales. Las mujeres te chapean y al final nada te sale. Yo, siempre con mi cuarto encima, nunca ando rotonda. Dando para como chauja en el dembow tal comba. Guagua, guagua, bocean en la victoria. Si no tienes rabia pa' pelear, agua pa' que corra. Femenina con su clase, un dos de tigueras. Efenina, nunca canina, papi, tu gata salvaje. Baje, con un flow que a muchos tienen para. Si metimos mano hoy, no me llame mañana. Tiger con su cuarto y montura, nunca con rana. Tú no tienes que decirlo, la molleta no le baja. Se despidió en dembow, la morena esa. La molleta. La molleta, Gailen. Mía, de la mía. Le dio lo que yo quiera. Ay, 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 ay.